¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues los trataremos de seguir haciendo de la mejor manera posible para generar opinión y pues de alguna manera contribuir a que este país de alguna manera también... Y nuestro Estado está adelante, ¿no? Y nuestro Estado, obviamente. Aunque hoy dijimos que íbamos a tratar temas nacionales, pero que es el Estado. Es que, mira David, le hemos dicho, este gobierno no deja de darnos información día con día. Y ahora, David, que Mauricio Vila haya declarado ayer, el coronavirus no amenaza el tianguis turístico. Yo dije, es una irresponsabilidad. Le dije, claro, es una irresponsabilidad. En la noche, ya la ONCE dice que es una pandemia, que incluso hemos dicho, es una pandemia, se va al mundial. Y sin embargo, seguían insistiendo de necios de que Alemania cancela eventos, España cancela eventos, Italia cancela eventos. Trump dice, ningún avión que venga de Europa va a entrar por un mes en Estados Unidos. Y Mauricio Vila, o sus asesores, o con quién sabe quién, David, creyó o cree que Yucatán está en una esfera de cristal protegido por un destino, ¿cómo se llama? Y que no pasa absolutamente nada. Y ayer te da una serie de estupidez, perdón, una serie de explicaciones de tal número de visitantes, que no pasa esto, ha llegado a cruceros, ha llegado a Cancún. Espérate, señor, las condiciones día con día cambian. No es posible que seas tened responsable, él o su gente, ahora sí, a tirar el ruedo sin capote y tremendo animal. Y hoy, David, lo peor es hoy, los medios de comunicación no oficiales de Mauricio Vila, desde la mañana, se ponen a decir, Mauricio Vila va a posponer el tianguis turístico. David, sí, pero además, decía, espera la información de que Sugar Daddy le diga, sí, hijito, no te preocupes, no va a pasar nada. David, la salud de los yucatecos es más importante que las obras que hizo en la gran bodega. Yo creo que una vida de yucatecos que está más, de más de cuatrocientos y tantos millones que él se gastó, y él es el gobernador de Yucatán. ¿Me vale el gorro si Sugar Daddy se molesta? No, señor, la salud de los yucatecos es primero. Y entonces, como lo he dicho en muchas ocasiones Vila, que a las siete, ocho de mañana sale con la prensa a dar a conocer decisiones que para él es importante, como la austeridad que no ha visto, como el reemplacamiento que nos dejó ir. Bien, David, ¿cómo es posible que él, si realmente siente que ya le cayó el 20 y que esto es importante para Yucatán posponer este tianguis? ¿Por qué no salió en la mañana en lugar de mandar por todos lados boletines no oficiales? Diciendo este comentario, David. Sí, definitivamente es de llamar la atención este hecho relativo al tianguis, de que un par de días atrás el gobernador hace una presentación en donde muy seguro de sí mismo dice que el tianguis va, que no se cancela bajo ningún motivo. Ayer Michel Friedman lo dijo lo mismo. Y pues bueno, yo lo entiendo desde el punto de vista de que pues era un evento importante, el cual pues a lo mejor estaban tratando de defender hasta lo último, ¿no? Pero sí, la verdad es que pues el gobernador ya se estaba jugando mucho el volado, ¿no? Porque pues la opinión pública ya crecía. Y lo que es peor de lo que tú dices, Gerardo, es que nos estamos enterando que aparentemente siempre sí se canceló el tianguis. O sea, no dicho sí o no es lo peor. A través de medios extraoficiales. Así es. Entonces dices, ¿cómo estos medios extraoficiales tienen acceso a esa información antes de que el propio gobernador salga a dar la información y decir, señores, lo lamentamos mucho, lo defendimos hasta lo último, pero dada la circunstancia. Mundial, además es una justificación suficiente. Claro, hay una justificación muy muy clara y refutable y que yo creo que todo el mundo lo iba a entender. O lo vamos a entender, o sea, no es cuestión de querer o no querer, es cuestión de analizar las circunstancias y de tomar una buena decisión. Pero David, aquí incluso, te digo, me había publicado que ya la Sherma dijo, amor, no vamos, ya Veracruz, ya Guadalajara, ya Quintana Roo, entonces espérate. O sea, fue presionado, eso es lo malo. Ahora va a parecer que es una decisión tomada presionado por las circunstancias o por otros actores que debían haber intervenido. A mí lo que he dicho, Gerardo, me llama la atención. No sé por qué este tipo de situaciones me confirman ese temor que yo tengo de que no sea precisamente el gobernador Vila quien esté tomando estas decisiones. ¿Alguien más las está tomando bajo otros criterios que no necesariamente son los que van acordes con los intereses del pueblo yucateco? No lo sé, pero yo creo que están anteponiendo siempre intereses económicos, políticos y demás antes de los verdaderos intereses del pueblo. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir, yo creo que el gobernador no es quien está tomando las decisiones, alguien más las está tomando y no sabemos quién es y por qué las toma, basado en qué. Pero además David, fíjate, incluso de pura casualidad, de pura casualidad, o sea, la política es muy casual y sale Mientowski y pone a Vila que otra vez es el mejor gobernador del mundo mundial. Espérate, o sea, yo creo que se la creyeron, David, se la creyeron otra vez por Vila que es el mejor gobernador. Y después sale ya la presión de decirle, señores, serás el mejor gobernador del mundo mundial, no importa que no te quieran en Yucatán, que el replacamiento, los impuestos, todo lo malo que has hecho. No importa, señor, sigue adelante porque este evento te puede dar a ti levantar una mente. ¿Eso está grave, David? Sí, no, no, volvemos a lo mismo, o sea, las famosas encuestas y el señor Roy Campos que digo, ojalá y algún día venga por aquí por Yucatán para que le podamos preguntar, en qué basa sus encuestas, vuelve a poner al gobernador en primer lugar. Yo creo que esto, ¿sabes qué? Era un contrato a largo plazo, o sea, ya estaba pagado de antemano. Y pues ya hay que sacarlo, ¿no? Pero realmente el mismo gobernador queda en entredicho, ¿no? Porque pues hoy por hoy, dadas todas las cuestiones que hemos visto, pues, ¿quién en su sano juicio puede creer que esté realmente en primer lugar? Yo creo que sería más honesto, decir, bueno, pues ya va a ir al quinto, sexto, bueno, cosas así. Pero insistir en el primer lugar, pues ya parece cosa de risa. Fíjate, incluso hoy, hace un momento, incluso Raimundo Riva Palacios, en un Twitter, dice, extra, en el curso de la mañana se espera que el secretario de Turismo Torruco y el gobernador de Yucatán den una conferencia de prensa para hablar del tianguis turístico programado para empezar el 23 de marzo. Hasta es más responsable él. Aquí este, incluso Raimundo Riva Palacios, no dice si se pospone o no. O sea, también le llegó la información. Eso es lo grave, David. Bueno, es que es normal que se filtre la información, ¿verdad? O sea, normalmente se filtra la información. Pero es ahí donde digo que el funcionario que tiene el control de las cosas se anticipa a este tipo de cuestiones de que se filtran las informaciones y él sale de antemano a decir, señores, hemos tomado la decisión de que basado en esto, esto y lo otro, vamos a posponer el tianguis, ya lo consensé con las autoridades de la Secretaría de Turismo Federal, todo. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer. Porque antes de que se adelanten estos medios, que pues bueno, realmente, ¿qué es lo que hacen? Cuando el gobernador sale a decir eso... ¿Ya mató su nota? Ya no, pues digo, ya no tiene el mismo impacto porque todo dice, bueno, ¿por qué nos tenemos que enterar a través de otros medios? ¿Por qué no, de frente a la ciudadanía, decir, señores, y no la regó, no es culpa de este caso, no le echó la culpa de él, al contrario, iba a ser una decisión valiente a favor de los yucatecos si él, antes de cualquier cosa, decía, señores, yucatán es, ahora sí, merece más y no yo merezco más. Y como te digo, yo entiendo esa posición de defender el evento hasta las últimas... O empresarios importantes. Como empresarios, como tanto dinero que ya está ido invertido y todo. Había que defenderlo, pero bueno, volvemos al punto, ¿no? El famoso timing, ¿no? O sea, el manejo de los tiempos en la política también tiene mucha connotación y también tiene mucho mensaje. Pero, David, ya habíamos prácticamente un año, siete meses de gobierno y ese timing no se ha encontrado para nada. O sea, incluso el mismo, David, ayer mismo, ¿ves los cambios que está haciendo? Porque te repito, te repito, el gobernador, a alguien le tiene que pedir permiso. Yo no sé a quién. Mira, está con el... Obviamente no estamos gobernados por Mauricio Vila. Hay alguien más o hay otro grupo arriba que es el que está tomando las decisiones y el gobernador le tiene que estar consultando. Mira, David, ayer mismo, dices, nombras a un tal Chimal, médico, panista, secretario técnico de la CEG. Bueno, ¿qué es eso? Los maestros te preguntan, bueno, ¿y ese nuevo puesto que se creó, para qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué función va a tener? Pones al Pato Medina como secretaria técnica institucional y anexo de la República Mexicana. ¿Qué es eso? Incluso, bueno, entonces quiere decir que los patos ya tomaron el poder. Edwin, pongan los patos tomando el poder. O sea, oye, de verdad, y ves a Mauricio completamente derrotado. Yo no entiendo, David. No, no, pues ahí vuelvo a lo mismo, o sea, qué necesidad de ir creando más puestos en el ya de por sí sobrepoblado aparato burocrático que tenemos en el Estado, ¿no? Por complacer a alguien, por cumplirle algún compromiso a alguien. Yo no sé, no lo entiendo, pero realmente yo cuando vi esos nombramientos, que además a mí en lo personal se me hicieron irrelevantes. Así es. O sea, digo, no están diciendo un cambio de un secretario o el cambio de alguien importante. Y creando nuevos, simplemente. Y creando nuevos puestos que no, ni siquiera explican por qué ni para qué, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo totalmente relevante, pero bueno, sí es cuestionable. Vuelvo a lo mismo. ¿Será verdaderamente el gobernador quien está tomando estas decisiones? Yo honestamente empiezo a creer que hay un poder tras el trono, que no sabemos quién es. Pero eso es grave para el manejo de Yucatán, David. Sí, sí, totalmente. O sea, me dicen, oye, de veras, incluso yo cuando los compañeros de los médicos, los compañeros de la CGI, me dicen, oye, Héctor, ¿y estos cambios qué onda? O sea, de veras ya, los patricistas que decían que nunca estaban metidos en el gobierno de Vila, ¿lo vemos ya metidos? Aquí está la portada de los patos, toma el poder. No podemos hacer de otra cosa. Sí, no. O sea, me dicen, oye. No conozco yo a esos personajes, o sea, honestamente no. Edgar Ramírez Pérez, Víctor Hugo. No sé de sus antecedentes. Bueno, cuando Patricio fue gobernador, pues sabíamos que él, diario, pasaba a pedir instrucciones a casa del señor Menéndez, el dueño del diario Yucatán, ¿no? Entonces dice, bueno, el señor Menéndez no resultó tan mal gobernador. Así es, no, hizo bien, hizo bien. Porque, bueno, cuando menos controlaba bien ciertas cosas. Y con Patricio, pues sabíamos quién era el poder tras el trono. Pero bueno, aquí todavía no sabemos quién es. Es evidente que no es en esta ocasión el día de Yucatán, porque no ha tenido el apoyo Vila que Patricio tuvo en su momento, ¿verdad? Pero, ¿quién será ese poder tras el trono? Es la parte que nos queda. Por lo tanto, bienvenido a los patricistas. Sí, bueno, no sé. Oye, David, a nivel nacional también, las cosas no están tan bien, David. No, bueno, hicimos un compromiso, Gerardo, de que íbamos también a empezar a analizar el panorama nacional. Porque realmente las cosas van junto con Pegado, ¿no? O sea, no podemos separar totalmente el acontecer local del acontecer nacional. Porque, bueno, ya sabemos todas las interrelaciones que hay en los diferentes programas, ¿no? Entonces, pues, hicimos el compromiso de evaluar un poquito al gobierno federal. Y déjame decirte que yo creo que para entender al gobierno federal hay que verlo sin filias ni fobias. O sea, hay que ser ni I'm lover ni conservador. O sea, hay que verlo con eso. Porque realmente, pues, mucha gente sigue apoyando al presidente. Así es. Pero también hay muchos detractores. Y entre los que son extremistas, por ejemplo, los que apoyan al presidente de manera irrestricta, pues, no se dan cuenta de que también hay errores, de que también hay cosas que hay que mejorar, de que también hay cosas que hay que componer. Y los otros, pues, simplemente se dedican a denostar todo lo que hace el presidente. Y por lo tanto, lo bueno que sí se hace, tampoco lo toman en cuenta. Entonces, tenemos unas posiciones muy polarizadas, ¿no? Son muy separadas. Por lo cual, yo creo que ojalá pronto surja una corriente que vaya por en medio del camino. O sea, que tome lo mejor de un lado y lo mejor del otro y decir, bueno, esto es lo que realmente a México le conviene. El presidente sigue teniendo mucha aceptación. Bueno, principalmente, no por sus aciertos, sino por los errores de sus contrarios. O sea, los contrarios no han podido proponer nada más que regresar al pasado. Y muchos mexicanos dicen, bueno, no sé a dónde nos está llevando este señor, pero sí sabemos bien de dónde nos está sacando. Entonces, lo que los mexicanos no creo que vayan nunca a aceptar es regresar al pasado. O sea, el PAN, el PRI, para mí son cosas del pasado. Morena anda tratando de definir su situación. ¿Qué es lo que yo veo? ¿De dónde puede surgir una verdadera oposición al presidente? Pues todo parece ser que tendría que venir de una escisión de los partidos. O sea, de que el PRI se divida, por ejemplo, entre una corriente más moderada, que se deslinde de todos los anteriores. Que no va a poder. Que va a ser muy difícil. Y decir, bueno, nosotros representamos... El partido de Calderón no representa nada. Honestamente no representa. No se puede considerar una verdadera escisión del PAN. Es más, yo diría que el partido de Calderón es una versión peor de los peores de lo que pudiera ser el PAN. Entonces, no va por ahí la cosa. También, no olvidemos que dentro de la sociedad civil pueden surgir muchas opciones. O sea, y precisamente yo creo que es ahí donde a nosotros nos corresponde hacer un análisis serio. Decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Qué es lo que se tendría que mejorar. Qué es lo del pasado, que aún es recuperable. Porque tampoco podemos decir que todo lo del pasado fue malo. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar con... Usar esa especie de tamiz, ¿no? De colador. Y decir, bueno, esto es lo bueno de este lado. Esto es lo bueno de este lado. Ah, vamos a juntarlo y vamos a ser un mejor país. Pero bueno, dijimos que íbamos a hacer algunas críticas del gobierno federal. ¿Y qué es lo curioso? ¿Será que la oposición no ve estas cosas? Sí las ve, pero no las puede criticar. Porque el presidente rápidamente les revira y les echa en cara todo... Todos los malos manejos que hicieron ellos, que ellos hicieron. Entonces se quedan callados. Y entonces no les queda más remedio que ponerse a criticar cosas banales. Que sí, que sí el nieto del presidente nació en Estados Unidos. Pues eso es irrelevante. El caso del avión... Mira, el caso del avión... Es un gran distractor. No, o sea, la oposición de ese avión, presidente, haga usted con su avión lo que quiera. Nosotros lo único que vamos a hacer es vigilar que se hagan bien las cosas. Y que el dinero no se malverse para otras cosas. ¿Qué es lo que pasa en el caso del avión? El caso del avión está muy claro, muy sencillo. Es un monumento a la corrupción que el presidente utiliza como un símbolo. Entonces, cuando él se deshaga del avión, va a haber matado tanto a Peña como a Calderón por ese símbolo de corrupción. Y lo va a hacer... Ah, que si la rifa no es el mejor método, que si no es el más ortodoxo... Total, es un distractor interesante para lo que él quiere. Al final de cuentas, la oposición tendría que ponerse a cuestionar cosas más importantes, más que el avión, el avión que lo dejen ya estuvo. O sea, ¿qué piensas? Que si está mal, que es un robo, que si no... Por donde lo vires, le pueden encontrar la vuelta. O sea, ¿qué es lo que pasó? Al principio, el presidente dijo, es que vamos a rifar el avión. Ah, no, el avión no lo puede rifar porque la lotería no puede rifar bienes materiales. Ah, sí, cierto, tienen razón. Vamos a cambiarlo. A los 8 dientes. Lo que ustedes quieran, yo lo hago. Sí, cierto, tienen razón. Ahora vamos a rifar dinero. Ah, pero también estás relacionado con el caso del avión. Y yo creo que lo va a solucionar porque tiene todos los elementos para hacerlo. La posición tendría que ponerse en los casos más importantes. Y uno de esos casos importantes donde yo veo que el gobierno de la 4T está débil es en el tema energético. Y es uno de los puntos que quisiera que empezáramos a tocar. Aunque también veo cuestiones en la cuestión de la seguridad. Hay cuestiones en la educación. Hay cuestiones en la cuestión de las medicinas. O sea, todo lo que es... Sí, seguridad social. El tema de cuidados médicos y de seguridad social. Todos esos, hay aciertos y hay desaciertos. Habría que ver cuáles son los verdaderos aciertos y cuáles son los desaciertos para ver que se corrijan. Pero bueno, hay desaciertos en todas esas áreas. Pero vamos a empezar hoy, porque por algo tenemos que empezar, con el tema energético. En el tema energético, por principio tenemos un gabinete, el gobierno de la 4T tiene un gabinete energético muy pobre. Muy pobre. O sea, el señor Bartlett, la secretaria de Energía, Rocío Nale, el señor Romero López, que es el director de Pemex, pues son funcionarios de nivel medio. No son, no son gente... Bartlett, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Bartlett? Bartlett, como fue uno de los enemigos de la reforma energética de Peña, seguramente le vendió a Carlos Obrador el hecho de que yo conozco todos sus movimientos y yo sé cómo neutralizarlos. Bueno, sí, a lo mejor conocía las corruptelas, pero el señor no sabe nada de energía, no sabe nada de administrar energía eléctrica. Es más, dicen que no sabe ni prender su computadora. O sea, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se están tomando, dicen, ah no, esto, corrupción, esto, corrupción, esto, corrupción. Entonces, todo es corrupción. Ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a parar el sector energético. El sector energético es vital y prioritario para el desarrollo del país, pero pues se están tomando decisiones muy... Responsables. Muy irresponsables, porque están basadas en la cuestión de asumir cosas y que todo es corrupción. Por ejemplo, la inversión privada en el sector energético es más que necesaria, está comprobado. Y ahorita, ¿qué han hecho? Metieron el freno a la inversión privada en el sector energético. Que porque había mucha corrupción. Bueno, sí, es probable que había corrupción, ¿ok? Pero no necesariamente todo está mal. Yo digo, están empeñados en que Comisión Federal sea la que produzca. Y se están empeñando... Pero se desmanteló, ya está bien desmantelada la Comisión Federal. No, bueno, es que ellos se están basando en el hecho que dice, en teoría, la Comisión tiene capacidad instalada para producir todo lo que se necesita. ¿En teoría? En teoría, pero esa capacidad o está obsoleta o está... Pero a nivel mundial, David, no es así en ningún país. Sí, bueno, que son cosas que les dejaban herencia en el pasado. Sí, bueno, pero hay que... Renovarse. Hay que renovarse, hay que decir, ¿sabes qué? No porque tengas, por decir algo, es que como la batería de mi teléfono, ¿no? O sea, hoy la batería de mi teléfono solo da el 60%. La cambio y pongo otro y ya está. Oye, pero es que puede dar el 100%. Sí, pero ya está. De aquella que yo logre que dé el 100%, no sé qué va a pasar, ¿no? Ya cambió, ya pasó. Tengo que cambiarla. Tengo que actualizarme. Exactamente, ¿no? Entonces, es lo malo. Ellos dicen, no, Comisión tiene la capacidad, bueno, en papel tiene la capacidad, pero tiene tecnología obsoleta, tiene equipos echados a perder por falta de mantenimientos, o sea, toda una serie de limitaciones que hoy por hoy tendríamos que aceptarlas y decir, bueno, ¿cómo vivo con esas limitaciones? Y lo más claro es abrirse al capital privado. Yo te voy a poner un ejemplo, se habla mucho, por ejemplo, de la planta que se prometió para Yucatán, ¿no? Esa planta tiene un valor estimado de 250 millones de dólares. ¿De dónde lo va a sacar el gobierno? Bueno, primera pregunta. Segundo, aunque tuviera de dónde sacarla, ¿ok? Tenemos ejemplos aquí en Yucatán como la Mérida 2, que es francesa. Así es. Y la Valladolid 2, que es japonesa. Que están trabajando muy bien. Que están trabajando muy bien bajo un esquema privado de mucha mayor eficiencia que la autoproducción de Comisión Federal. Entonces, dices, ¿por qué no dárselo a eso a los privados? Entonces, ahorita agarraron y cerraron todas las subastas. O sea, ¿por qué? Ah, porque todo estaba manchado de corrupción. Todo está corrupto. Todo está corrupto. Bueno, si hay corrupción, empieza a ver cómo la vas eliminando, pero no cierres totalmente la llave porque estás poniendo al país en riesgo. ¿En qué riesgo? En quedarnos sin energía. Y quedarnos sin energía es peor que quedarnos sin dinero. Así es. O sea, es terrible. Pero bueno, o sea, yo por ejemplo digo, cuestiono la necesidad de que tengan al señor Bartlett. Bueno, hacía yo la comparación, ¿no? Bartlett en CFE, Rocío Nale en la Secretaría de Energía y este señor Romero en Pemex. Tres políticos, no técnicos, no gente especializada. Si acaso Rocío Nale trabajó en Pemex, pero nunca fue nada extraordinario. O sea, no fue una ejecutiva de primer nivel ni nada. Que a lo mejor conoce un poquito las entrañas de Pemex y todo. Y que luego la hicieron diputada y eso. Pero eso no la hace capaz. Experta. Experta en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Es más, inclusive ya se habla de que la misma Rocío Nale sigue en contacto con aquellos proveedores corruptos de Pemex. Entonces, dices, bueno, nos está saliendo igual el caldo que las albóndigas. Más caro el caldo. Más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, dices, y entonces ahí es cuando yo sí cuestiono esto de que el presidente dice, no, pues es que son gente honesta. Bueno, está bien, pero la honestidad en estos casos no es suficiente. Necesitas capacidad, necesitas gente que conozca. O sea, claro, si lo comparamos con el equipo de Peña, o sea, con Joaquín, que claro que de energía solo sabía cómo subir el switch y bajar desde su casa, ¿no? Este... Lozoya. Lozoya. Bueno, lozoya cuando menos se presentaba. Se hizo rico. Ah, eso millonario. No, no, y se presentaba como un tipo conocedor. Y bueno, digamos, Ochoa Reza, que la verdad luego le pusieron el apodo de clavillazo, porque era un tipo que lo único que daba era risa, ¿no? O sea, honestamente. Pero, finalmente dices, ¿qué es lo que pasaba? Sí, eran igual de malos o peores los anteriores, pero tenían muy buen equipo abajo. Y eran unos equipos que no sé qué tan eficientes eran, pero cuando menos te presentaban las cosas de una manera muy bonita. O sea, te engañaban, si quieres, pero con nivel. Y por lo menos tenían esa presencia, esa confianza de que podían interactuar con otros jugadores internacionales y que podían interactuar al mismo nivel de competencia, ¿no? En cambio, ahorita, sí, efectivamente, y es cierto, el tema energético de México ha creado mucha incertidumbre en el extranjero. O sea, se ha creado mucha incertidumbre porque evidentemente nos vemos pobres, nos vemos débiles en el sector energético, cuando México debería ser una potencia energética, ¿no? Porque tenemos todos los recursos naturales. Pero bueno, con ese tipo de políticas inciertas, me comentaba alguien que está muy vinculado al sector de que Alfonso Romo ha tratado de entrar a mediar y todo. Sí, está clavándose todo el agua a Yucatán, está muy bien. Pero efectivamente, entonces dices, ¿qué puede hacer Alfonso Romo cuando a su vez es otro personaje cuestionable? O sea, no escogió, o sea, el presidente siente que escogió a los mejores, pero bueno, escogió a los que tenía a su alcance, pero no necesariamente son las mejores gentes. Entonces, efectivamente yo diría, en el gabinete energético necesitamos gente más capaz. Estoy seguro que ha de haber gente en las instituciones educativas como la UNAM, el Politécnico, o dentro de la misma comisión. Especialistas en la misma comisión, en el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, o en la, bueno, la CRE, es otro ente que está así medio bailando ahorita, porque pues los anteriores eran corruptos, pero los nuevos pues no son muy competentes, entonces pues no sabemos qué es mejor y qué es peor, ¿no? Esos te vamos a tocaros cada semana con David. Vamos a estar tocando, nada más, Gerardo, nada más quiero cerrar, porque lo vamos a dejar preparado para la próxima semana, que el día de ayer o antier en el Congreso, se votó subir al rango constitucional los programas sociales. Y de pura casualidad, los panistas en contra. Y fíjate que es curioso de que solamente el PAN votó en contra, entonces ahorita la cosa va a ser, a los adultos mayores le van a decir, oye, ya viste quién votó en tu contra. Así es. O sea, y te voy a decir una cosa, en programas subsiguientes vamos a analizar los programas sociales, que yo en mi muy particular punto de vista lo veo como uno de los grandes éxitos del gobierno de López Obrador. En lo político, en lo social y en lo económico. Y eso es donde vamos a tener... Perfecto. Señores, don Dio Elvizar, hasta la próxima. ¡Café con sabor amargo!